Esta propuesta de los legisladores, en nuestras casillas, como la dijo, que íbamos a erradicar la corrupción en el gobierno de los republicanos, ¿por dónde empezaría para evitar la corrupción en todas las áreas del gobierno? ¿Cómo va a ser? Bueno, primero decirle que no comparto la idea de que vamos a erradicar la corrupción, no podemos ir contra la corrupción humana. Yo creo que el planteamiento esencial es cuál va a ser la actitud de nosotros frente a la corrupción. Y ya ha quedado muy claro un manifiesto que no va a ser tolerado, que se va a actuar precisamente para que no exista impunidad. Es lo que he entendido perfectamente del mandato, pues, del señor Andrés Manuel, en caso de que los mexicanos así lo decidan, con su voto, este primero de junio. ¿Por dónde empezar? Mire, yo tengo una granja de puertos, y le puedo decir que hasta los cuerpos son ordenados. Sí los ordenan. De veras se lo digo, no la estoy contando. Tienes corrales donde los cuerpos son sucios y tienes corrales donde los cuerpos son limpios. Lo que hace en el comportamiento de estos animales la diferencia es el sistema. Lo mismo pasa, pues, con el ser humano. Es el mismo mexicano el que cruza la frontera al norte y se ordena, y es el mismo americano el que cruza la frontera al sur y se desordena. Ahora, pregunto, ¿será, pues, un problema cultural del mexicano o será un problema del sistema? Y hoy por hoy, lo que estoy entendiendo y el compromiso que está asumiendo el señor Andrés Manuel con ustedes, con los mexicanos y con un servidor, es cambiar el sistema. Esa es la esencia. Y principalmente tendrá que ver con buscar precisamente de fortalecer la credibilidad de la sociedad a través de que la sociedad denuncie con confianza de que no habrá impunidad y, segundo, de que tampoco estará sola en su denuncia. Ese es el tema esencial. El tema del combate a la corrupción tiene dos vertientes, uno correctivo y uno preventivo. Y en los dos tendremos que trabajar.